Hoy jueves se reinauguró la Casa Hogar Luis Ordaz para personas de la tercera edad en la parroquia San Juan, en el marco de la misión En Amor Mayor. Vanessa Sánchez nos tiene los detalles de esta información. Hola, buenas tardes. El gobierno del Distrito Capital reinaugura hoy la Casa Hogar Luis Ordaz, que tiene una capacidad para atender a 80 abuelitos y abuelitas. Ellos cuentan con condiciones necesarias para pernocta, camas individuales, clósetes individuales, servicios sanitarios, cocina, incluso tienen un chef. Estamos con la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, para que nos comente, esta capacidad se espera ampliar en un futuro, jefa, se pudiera llegar a más Casas Hogar en el Distrito Capital y atender a mayor número de abuelitos. Así es, en el marco de la gran misión En Amor Mayor, el mayor amor para nuestros abuelos y nuestras abuelas, el adulto mayor. Hoy estamos reinaugurando la Casa Hogar Luis Ordaz, con una capacidad de 80 adultos y adultas mayores. Estamos recibiendo hoy 40 y nos quedan libres 40 más, que en articulación con el INAS y con la Alcaldía de Caracas, vamos recibiendo las personas postuladas. Escucharon entonces declaraciones de la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría. Recuerden que esta Casa Hogar funciona con la Contraloría de los Consejos Comunales, incluso son ellos quienes deciden las personas que van a laborar en esta institución. Continúen con más de la emisión meridiana. Adelante. Gracias.